31 combinaciones con posibilidades para los 6 aciertos en el 5 y 6 nacional ¡Partida! Largada pareja, está tratando Glad Surprise de tomar la punta por la parte interior Ataca Todazana por el centro de la pista, se va Todazana por fuera y Glad Surprise por dentro A luchar la punta entre las dos va Summer Princess y pasa ligeramente a dominar Summer Princess En el tercer lugar se quedó Todazana, cuarta Miss Camila, cuatro largos Ataca para el quinto, Princesa Galilea por el centro, por la parte exterior, acciona Primitiva por dentro Se mueve Princesa Mako que pasa al quinto lugar, más atrás Wonder Woman y se quedó apenas a siete largos Siriaka en el último puesto, así recorren el primer cuarto de milla Glad Surprise peleando con Summer Princess Van cabeza a cabeza a uno y medio, en el tercero se está moviendo por la parte interior Miss Camila En el cuarto lugar Princesa Galilea, quinta corre Princesa Mako a cinco largos, sexta Todazana por la parte exterior Séptima a nueve, Wonder Woman a diez, Primitiva, última Siriaka por la parte exterior Summer Princess se ha venido al primer puesto, Miss Camila ataca por la parte interior y insiste Glad Surprise Mientras tanto Princesa Galilea corre cuarta, quinta Princesa Mako, entran ya al derecho Summer Princess está escapándose con seis largos de ventaja, 300 metros para el final Glad Surprise defiende el segundo, ataca ahora Princesa Mako con fuerza por la parte central de la pista Summer Princess dominando, Princesa Mako corre mucho contra la puntera cuando restan 120 metros Summer Princess adelante, Princesa Mako para el segundo, domina el tres, Summer Princess Por tres largos, segunda Princesa Mako, tercera Miss Camila, cuarta Glad Surprise Quinta Primitiva después Wonder Woman, Siriaka, Princesa Galilea y toda sana en el último puesto Responde La primera vez que se va a hacer es 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 que se